Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marce, bienvenidas y bienvenidos al canal. Hoy te traigo las tendencias de moda para este año en Pinterest. Algunas pueden ser micro tendencias y otras pueden combinar perfectamente con el estilo que tú llevas. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video gratis. Dicho esto, comencemos con el video. Empezamos por una tendencia que la veo mucho en esta red y son las faldas Globe o Balloon Skier. La verdad es que no pensé que esta tendencia regresaría con todo. La hemos visto desde los años 50, también los años 80 con Lady Di y hace poco también la vimos en la presentación del Oscar cuando lo utilizó Ariana Grande. Hay faldas globo corta como faldas globo largas, como ves en las imágenes. Y la verdad, las más populares son de colores neutros, como puedes ver también, en blanco, en negro. En realidad lo puedes usar de diversas maneras, de manera casual, pero también para un evento, una fiesta o una reunión. Y bueno, ya va de acuerdo en el estilo de cada una, pero me parece una opción que te puede ayudar Si lo que quieres es dar volumen a tus caderas, es ideal usar esta prenda y además estás en tendencia. Otra prenda que la veo mucho en Pinterest son las blusas o camisas con lazos o listones, como quieras decirlo, con mangas abullonadas. Estas mangas abullonadas ya estuvieron en tendencia hace unos años y ahora vuelven en este tipo de prendas. Aunque también la vemos sin estas mangas abullonadas si es que no te gusta mucho esta tendencia. Se sigue imponiendo la estética coquet con los lazos o listones y creo que es ideal si tu estilo es romántico. La vemos de diferentes colores, como ves, y también en el estampado de tendencia que es el animal print. También hemos visto otro tipo de estampados y de colores más fuertes y aquí ya puedes usarlo si formas parte del estilo creativo. Te dejo algunas imágenes como referencia para que puedas estalliarla o inspirarte en diversos looks. Y es una prenda ideal para primavera-verano. Otra tendencia que vuelve con todo y la hemos visto en años anteriores son los trackpans de Adidas. Sobre todo el modelo Fiber Loose. Y la verdad es que es una prenda cómoda, versátil y la puedes usar en diferentes tipos de estaciones. Se ha usado mucho para looks de aeropuertos por su comodidad. La vemos en diversos colores, pero también las puedes estalliar con otro tipo de calzado, con otro tipo de accesorios. Otras marcas también ya han sacado su propia versión. Así que si te gusta esta prenda, está súper trendy y además la puedes combinar del estilo que mejor te acomode. Estamos hablando de las tendencias principales que vemos en Pinterest. Así que seguimos con otra prenda que ya es prácticamente un básico, pero tiene un pequeño detalle. Y son los chalecos de traje. Estos chalecos de traje lo hemos visto mil veces en Pinterest y también en diversas redes. Y creo que es una prenda también elegante, pero esta vez viene con una pequeña variación. Y es que es un poco más largo de lo normal. Prácticamente un look al estilo de Sofia Ricci. Y lo vemos acá en diversos colores, sobre todo en colores neutros. Y la verdad que también es una prenda que si tu estilo es más clásico o elegante, la podrías utilizar. A mí me encantan los chalecos de sastre porque elevan mucho el look. Hace que tu look se vea más elegante. Y también es una prenda que puedes combinar de manera fácil. Así que si tu torso también es corto, es ideal para ti porque de esta manera lo alargas más. Otra prenda que me sorprendió y que la veo mucho en Pinterest es los t-shirts con gráficos. Estos tipos de t-shirts, polos o camisetas, estuvieron en tendencia también en años anteriores. Me recuerdo mucho. Y ahora vienen con un diseño más aesthetic que lo puedes combinar. Hay de diferentes marcas y es una prenda para un estilo un poco más casual. Si te gusta este estilo casual y un poco más relajado, esta prenda es ideal para ti. Hablemos de las balerinas. Ustedes saben que están mucho en tendencia. Pero vuelven las balerinas con maya o las balerinas mesh. Las podemos ver aquí en las imágenes. Y bueno, a las chicas que les gusta atreverse con el calzado, que al ser de maya es bastante refrescante. Entonces también es una opción y además está súper en tendencia. Y vuelve una tendencia que la verdad yo lo hacía cuando estaba en el cole. Y es personalizar tus bolsas o tus carteras. Con diversos llaveros, con diversos charms. Está muy en tendencia en Pinterest. Es que esta tendencia también hace referencia a la actriz franco-británico Jade Birkin. Que con su habilidad para darle un toque único a sus bolsos, a sus prendas, se convirtió en un referente de moda. Tanto así que le dio uno de los populares nombres a los bolsos más cotizados como los bolsos Birkin. También comentó que ella le dio este toque a sus bolsos para sentirse más alegre. Y además cuando uno camina, estos bolsos hacen un pequeño sonido. Y este sonido le gustaba a ella porque le daba mucha alegría. Así que muchas chicas han empezado a usar este tipo de tendencia. De darle un poco de color a sus bolsos. De hacerlos más creativos. Ya depende de ti agregarle qué tipo de llaveros o qué tipo de charms a tu bolso. Hablemos de otra tendencia que he visto mucho en Pinterest. Y son los lentes de la marca Selene. La verdad la vemos mucho a las It Girls y diversas famosas. La puedes usar en cualquier temporada. Y eleva bastante también tu look. Bueno, espero que te haya gustado este video. Hemos hablado de algunas tendencias en particular. Que muchas de ellas las puedes usar en cualquier estación del año. Y otras en alguna estación específica. Pero igual la tienes en cuenta para cuando estás en la estación que corresponde. Y no te olvides que también me puedes encontrar en mis redes oficiales. Que están en la cajita de descripción. Nos vemos en el próximo video.